Algo con lo que tenemos que lidiar en el proceso que estamos dejando crecer nuestro cabello o cuando ya lo tenemos largo, sin duda algunas son las puntas abiertas, la orzuela o las puntas maltratadas. Y esto puede deberse a diferentes situaciones que se descuidaron en el proceso de crecimiento del cabello. O incluso una vez que ya tengas tu cabello largo, puedes descuidar el cabello y aparecer este gran terror para todos nosotros. Pero no te asustes ni te preocupes que hoy te compartiré algunas soluciones que puedes empezar a hacer desde ahorita para mejorar tu cabello y sobre todo las puntas abiertas. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y muchachón, si te estás dejando crecer el cabello, ya sabes que debes utilizar el hashtag RetoMuchachón en Instagram en todas tus fotografías para que nos documentes tu proceso de crecimiento y así yo pueda verlas, analizarlas y darte mi mejor opinión en un próximo video. Y no olvides seguirme en Instagram porque es muy importante que me sigas para que así yo pueda ver tus fotografías. Las puntas abiertas o la orzuela se suele producir cuando el cabello se encuentra principalmente seco o deshidratado. Pero también puede ser por otros factores. Cabello descuidado. Aquel cabello que lo dejaste crecer sin ningún cuidado, un cabello que no le prestaste ninguna atención y que lo dejaste crecer simplemente a la bendición de los santos. Un mal cepillado del cabello también puede ser un factor porque muchas veces lo cepillamos de más o lo cepillamos mal porque lo estamos jalando o incluso también podría ser que estamos utilizando una mala herramienta, un mal cepillo para nuestro tipo de cabello. El uso excesivo de calor es algo que sabemos que daña muchísimo nuestro cabello. Exceso de secadora, exceso de planchas para el cabello. Incluso hasta pasar muchas horas al sol y no aplicar un protector para calor para protegerlo del sol. Aplicación de tratamientos químicos capilares como pueden ser el alaciado permanente, el planchado permanente, el brasileño o las bases que a veces utilizamos, que se le suele llamar así como bases para el cabello para darle cierta forma al cabello deseada. Las puntas se abren gracias a que la cutícula se debilita. Y la cutícula son como estas pequeñas escamas que encontramos en cada hebra de nuestro cabello. Pierden fuerza y los nutrientes del cuero cabelludo ya no logran ni cubren toda la hebra capilar. Y que las puntas se encuentran abiertas impide que los nutrientes del cuero cabelludo lleguen hasta el final, hasta todo el cabello, hasta la punta del cabello. Pero lo peor no es eso, porque podrías pensar, bueno, son solamente las puntas del cabello, no hay ningún problema. No, porque las puntas abiertas, o la orzuela mejor dicho, no solamente sale en las puntas del cabello. Porque si no es atendido a tiempo este daño, la orzuela va a ir avanzando sobre toda la hebra capilar, secándolo, dañándolo y quebrándolo. Así que de tener un problema en las puntas de tu cabello, podrías llegar a tener ese problema de puntas abiertas, o de cabello abierto y quebrado, por todo tu cabello. Lo que termina en un cabello de mal aspecto, seco, sin brillo, deshidratado, y por supuesto, difícil de peinar. He aquí la importancia de visitar a tu barbero o tu estilista por lo menos cada 5 meses en el proceso de crecimiento de tu cabello. De esta forma, el experto puede observar el avance y el cuidado que le has hecho a tu cabello. Y de esta forma, dar la mejor solución a tu problema. También por este motivo, es mi recomendación de hacer despuntes de manera periódica en tu proceso de crecimiento. Ahora sí que dependiendo tu tipo de cabello, es la frecuencia con la que vas a hacer tus despuntes. Si eres de cabello lacio, cada 5 meses es buen tiempo para hacer un despunte de tu cabello. Si eres de cabello ondulado, cada 8 meses. Y si eres de cabello rizado, aproximadamente entre cada 10 a 12 meses hacer un despunte es buen tiempo. Si hacemos estos despuntes de manera periódica, ayudamos a la salud de nuestro cabello. Y evitar las puntas abiertas en un futuro. En muchos casos, si tienes las puntas abiertas, no es necesario recortarlas por completo. Pero si las puntas están muy dañadas, entonces sí, es urgente ir a cortar todo el cabello dañado que tengamos antes de que la orzuela continúe por todo nuestro cabello. Estas son algunas formas que puedes evitar tener las puntas abiertas. O si es que tú ya tienes las puntas abiertas, las formas en las que puedes rescatarlas y mejorar el aspecto de tu cabello, de tus puntas y evitar que se te corte mucho cabello. Lo más importante al momento de querer tratar las puntas abiertas es detectar qué podría estarlo causando. Por ejemplo, si eres de los que aplica calor todos los días en tu cabello, eso es lo que lo provoca las puntas abiertas. O si tu cepillo con el que desenredas tu cabello o lo peinas tu cabello es de cerdas de plástico muy apretadas y juntas entre ellas, es el factor que lo provoca. Y si siempre utilizas una coleta o peor aún, un man bun que mantiene tus puntas apretadas y juntas, lo estás dañando muchísimo, aunque no lo creas mi muchachón. Las ligas de plástico son el peor accesorio que puedes utilizar para agarrar tu cabello. Porque en el momento que te las quitas, además de que arrancas tu cabello, vas maltratándolo los cabellos que te van quedando. Por la fricción que se hace al momento de pasar la liga por todo el cabello y la cutícula se va abriendo poco a poco. Recuerda que las cutículas son como estas escamitas que tienen las hebras capilares, lo que provoca y termina en puntas abiertas y cabello muy dañado. Ya que identificaste qué es lo que te está causando las puntas abiertas o el cabello maltratado, lo quitas, lo cambias o lo modificas por algún otro aspecto o factor que puedas mejorar en tu aspecto del cabello. Por ejemplo, si las cerdas del cepillo de plástico lo están maltratando, entonces lo cambias por un cepillo de cerdas naturales, ya sea de cerdas de un cepillo de bambú o de madera, que tenga las cerdas separadas entre ellos, sin duda alguna será el mejor accesorio para peinar, cepillar o desenredar tu cabello. Si eres de los que ya tiene el cabello largo y lo desenredas de la raíz a las puntas, entonces estás maltratando tu cabello también. Siempre, siempre debes de iniciar a desenredar tu cabello desde las puntas hacia la raíz. De esta forma tienes mayor control sobre tu cabello. No aplicas tanta fuerza ni tampoco lo jalas demasiado creando nudos en el proceso desenredado. Si lo haces de esta forma, vas a cuidar la cutícula de tu cabello, logrando un cabello más sano. Y es obligatorio aplicarte acondicionador al momento de bañarte. Y principalmente en las puntas, el acondicionador es esencial. Esto ayudará a suavizar e hidratar las puntas de tu cabello y todo el resto del cabello. Debes dejar el acondicionador mínimo 3 minutos en tu cabello mientras te bañas, para lograr que el cabello absorba el acondicionador y los nutrientes que tiene. Entre 3 a 5 minutos es muy buen tiempo para dejar el acondicionador sobre el cabello. Evitar aplicar productos que contengan alcohol. Ya se los he dicho en múltiples videos, pero lo peor que puedes hacer es aplicar un producto que contenga alcohol, porque vas a secar tu cabello. Y peor aún, si tienes las puntas abiertas, terminarás odiando a tu cabello. Así que busca productos libres de alcohol o que tengan lo menos posible de alcohol en sus ingredientes. Aplica aceite de argan sobre tus puntas abiertas. O de manera diaria, aplica en todo tu cabello para prevenir la orzuela. Es algo que se los repito siempre a diario, porque lo mejor que podemos hacer para hidratar nuestro cabello y para mantenerlo bien cuidado, además del shampoo y el acondicionador que estamos utilizando, es aplicar un aceite a diario en tu cabello. Esto no solamente ayudará a hidratarlo, sino que nos ayudará como una capa protectora de calor. Y también nos ayudará a ir sellando las puntas, lo que evitará a largo plazo que se abran. Evita el calor en tu cabello y guarda las pinzas, las planchas, las secadoras, para momentos, ocasiones importantes en las que necesites peinarte de cierta forma. O simplemente porque algún día quisiste peinarte diferente y utilizaste alguno de estos productos, pero no los utilizas a diario, porque eso lo debilita, lo adelgaza y además de las puntas abiertas, puedes tener pérdida de cabello en un futuro. Y también si eres de los que siempre trae agarrado tu cabello, déjalo respirar. Si siempre traes un manvan, una colita, no lo traigas siempre agarrado. Deja tu cabello libre con su forma natural, va a ser lo mejor que puedes hacer. No agarres tu cabello todos los días con una liga, porque recordemos que eso genera presión en tu cabello, lo que terminará no solamente en puntas abiertas, sino también en frizz y mucho volumen en tu cabello. Y que en el futuro sea muy difícil poder controlarlo y peinarlo. Al llevar tu cabello suelto, libre, sin estar agarrado, logramos que poco a poco vaya recuperando su forma natural y se vaya acomodando, lo que al final se traduce en menos frizz y menos volumen. Pero si dices tú, ok, necesito tener mi cabello agarrado por mi trabajo, por el gimnasio, por lo que quieras, utiliza ligas que estén cubiertas como de una tela tipo seda, que sea una tela muy suave, fácil y deslizable de quitar. Este tipo de tela es muy suave que al momento de sacarle tu cabello, no jalará ni se le enredarán cabellos en ella. Aplica mascarillas una vez a la semana, si es que tienes puntas abiertas, esto es un básico urgente. Y si tú me dices, es que no sé qué mascarilla comprar, qué mascarilla utilizar, fácil y sencillo, el acondicionador que estás utilizando actualmente lo puedes utilizar como mascarilla reparadora. Aplícalo en tus puntas o de medios a puntas o en todo tu cabello, pero principalmente enfocándonos en la zona de las puntas del cabello. Lo dejamos actuar por 30 minutos y después lo vas a retirar con agua semifría, temblada, que esté un poco más hacia el agua fresca, que no esté tan caliente, para no maltratar tu cabello. Todo esto funciona como medida preventiva o para retrasar la aparición de las puntas abiertas. O en caso dado de que ya tengas algunas cuantas puntas abiertas, esto te ayudará a mejorar la apariencia de tu cabello. Esto no quiere decir que te vas a salvar de tener las puntas abiertas en algún momento de tu vida. El cabello actúa de forma natural y obviamente, por más que lo cuides, en algún punto de tu vida tendrás las puntas abiertas. Porque eso es señal de que ya debes de ir a cortar tu cabello. Y si ya tienes las puntas abiertas y ya has hecho todos los pasos anteriores, ya lo has cuidado de más, lo has querido salvar hasta el final porque no quieres cortarlo, lamento decirte que lo mejor será ir a cortarlo inmediatamente, antes de que la orzuela avance por todo tu cabello y perjudique el resto de tu cabello. Así que no te aferres ni sufras si es momento de ir a cortar las puntas del cabello. Pero siempre lo mejor será prevenir y hacer tus cuidados del cabello, el cuidado de tus puntas y hacer tu despunte de manera frecuente o regular por lo menos. De manera periódica como yo te lo he aconsejado. De esta manera vamos a evitar y prevenir que sea demasiado el daño en nuestro cabello y que terminen cortándonos demasiado. Además que de esta forma con los despuntes periódicos, vamos a asegurar que siempre vamos a tener nuestro cabello bien presentado, bonito y sano. Por ejemplo, si de manera regular, como te lo estoy aconsejando, nos iban a cortar de medio centímetro a un centímetro de cabello, si no cuidas tu cabello o no lo atiendes como se debe, puede ser que en algún punto de tu vida o en algún punto del proceso de crecimiento, te corten hasta 10 centímetros o más de tu cabello para poder sanarlo y que la orzuela no avance en todo el cabello. Así que siempre será mucho mejor prevenir y de medio centímetro a 10 centímetros, prefiero que cada cinco meses a mí me estén cortando medio centímetro o un centímetro. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Ya sabes que siempre en mi Instagram y a partir de ahora también en mi TikTok vas a encontrar más contenido, más videos que te ayudarán a tener esas recetas caseras para mejorar la salud de tu cabello. No olvides suscribirte a mi canal porque es muy importante si tú quieres tener ese cabello perfecto, ese cabello bien cuidado o si te estás dejando crecer el cabello muchachón, aquí es el canal indicado porque te voy a guiar por todo tu proceso de crecimiento dándote los mejores consejos porque yo ya tuve el cabello largo, yo lo estoy dejando crecer, estoy experimentando nuevas cosas que antes no experimenté porque la otra vez lo hice de una manera diferente, todo mi cabello creció al mismo tiempo, ahora primero me dejé crecer la parte de arriba y ahora estoy dejando crecer todo mi cabello por completo otra vez. Así que estoy pasando por diferentes etapas que antes no lo hacía. Ya sabes que si te gusta este tipo de videos donde te guío de cómo tener el cabello largo, dale like a este video para saber que te gustó y poder traerte más contenido referente a este proceso de crecimiento. Y déjame acá abajo en los comentarios cada cuánto te cortas las puntas de tu cabello. De esta forma vamos a hacer un censo. Qué tipo de cabello tienes y cada cuánto te cortas las puntas del cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.